De ti procede mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá su corazón para siempre. No puedo evitar, dejarte de amar. Es diferente este amor que yo siento por ti. Cuando miro tus ojos, me enamoro de ti más. Solo a tu lado yo me siento feliz. Solo a tu lado yo siento la paz. Aprendí a amarte por tu sinceridad. Y tu hermosa ternura que tú me das. Según estoy de tu amor, nunca terminará. Tu cariño no se puede igualar. O ningún otro ser, eres tan especial. Y Dios de Israel. Para ti no hay secretos. Conoces mi corazón, también mis pensamientos. Donde quiera que voy, tú me acompañas. Porque estás en mi alma, vives en mi corazón. Tú me robas una sonrisa, cuando estoy en aflicción. Puedo llorar más de lágrimas. Y después gozar de la paz. Puedo cantar, aunque no tenga voz. Puedo cantar, aunque no tenga voz. Puedo cantar, aunque no tenga voz. Eres mi salvador, mi rebento. Solo basta cerrar mis ojos Para sentir tu amor Sobre mi Señor Sobre mi Jesús Sobre mi Jesús